Arreglen ya, ey, arreglen. Por gozo, ay, Dios mío. Bajaron de sus vehículos para discutir a golpes en la vía pública. Arreglen ya, ey, arreglen. Se trata del futbolista José Miguel Manzaneda y el señor Walter Henry Mendoza, quienes protagonizaron la calorada discusión. Arreglen ya, ey, arreglen. A golpes y gritos alertaron a los transeúntes, quienes observaban cómo los dos hombres se agredían sin pudor alguno. Todo ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Alejandro Tirado. Aquí fue donde se produjo este altercado entre el señor José Miguel Manzaneda y el señor Walter Mendoza, luego de que, según testigos, el futbolista chocara el vehículo del señor de manera accidental. Tras el choque de los vehículos, el mediocampista de Alianza Lima intentó continuar con su viaje, pero según testigos, el conductor de la camioneta le cerró el paso y fue ahí donde inició la pelea. Hubo un choque, pues, y el jugador tuvo que retroceder porque se alzó una de las, no sé, de un choque de su carro y total que ya el señor quería avanzar, el jugador, y el otro señor le hizo total un problema, todo le cerró el paso, el jugador quería avanzar o arreglar, y el otro señor se alteró hasta que se pusieron a pelear. En medio del tráfico y exponiendo sus vidas, comenzaron a agredirse, con patadas y golpes a puño cerrado, todo ante los gritos desesperados de esta joven, quien acompañaba al futbolista y quien intentaba separarlos. La chica gritaba, estoy embarazada, estoy embarazada, le agarró un ataque, incluso que una señora le estaba dando agua, porque casito la chica se muere, bueno, estaba muy nerviosa. Se viene el disparo, gol. Buscamos al futbolista José Miguel Manzanera, pero no lo encontramos. De igual manera, acudimos a la casa de Walter Henry Mendoza. Buenas tardes, con el señor Walter Henry. ¿Qué tal te es? Marlo Rojas, de Panamericana Televisión. El señor Walter Henry no se encuentra. La joven, quien sufrió un ataque de nervios, fue auxiliada por los transeúntes. Finalmente, la policía llegó al lugar, y ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡Cállese, señor! La señora está a tocar de nervios. ¡Cállese ya!